Bienvenidos a otro momento de mamá y papá. Estamos con ustedes compartiendo experiencias de la vida acerca de la primera parte nosotros hablamos sobre qué es salud mental y el estigma que tenía desde tiempos atrás de más de 30 años atrás y como hoy la gente lo ve como algo más más normal, algo que todos tenemos, todos tenemos como dice el dicho de médicos, poetas y locos, todos tenemos un poco. Y si no han visto la primera parte vayan a ver la primera parte mi nombre es Erick y mi esposa Wilma estábamos discutiendo esto. Sí, así que este pero ese era el dicho en nuestra en nuestra sociedad se decía esto y se decía con con gracia pero hoy día la gente más joven sí piensa que todo el mundo tiene algún tipo de problema mental y que la gente que no lo está enfrentando son simplemente gente que está escondiéndose, que no son auténticos. En el mundo cristiano hemos visto como pastores se ha descubierto que los pastores también sufren de problemas mentales como depresión, ansiedad, ataques de pánico, incluso trauma en situaciones donde algunos pastores están manejando cosas que no pueden, que no tienen la capacidad de manejar. De hecho se hizo una estatística donde se consideraba que las profesiones que eran más estrésicas y entre ellas estaban los doctores, estaban la gente que trabaja en la policía, pero estaban también los pastores creo que entre los primeros cinco profesiones que traían más estrés y sin embargo se considera que un pastor tiene que estar siempre conmedido, que nunca puede tener ansiedad. De hecho, ok. Pregunta. Ustedes me escriben el comentario allí. A Eric le gusta hacer muchas preguntas. ¿Piensas tú que un pastor, a ver cómo va la pregunta, ¿qué tú piensas de un pastor que te dice, no yo estoy teniendo problemas de ansiedad o yo estoy teniendo ataques de pánico y necesito buscar ayuda médica, ayuda médica? ¿Qué tú piensas? Dime si tú piensas que eso es falta de fe, si esto está mal, si esto es que el pastor no tiene una buena relación con Dios o que es carnal, si esto es normal. Dime tu opinión que me interesaría saber. ¿Qué tú piensas? Como estábamos diciendo, hay pastores, hay pastores que manejan muy bien. ¿Qué factores hacen que un pastor lo lleve a un momento de ansiedad o a un momento que necesita salud, ayuda en el aspecto de salud mental que tú crees? Yo diría que cuando la gente, cuando su gente enfrenta crisis, esta persona va a enfrentar crisis. Nosotros tenemos... Espérate, espérate, ¿cómo fue? Yo creo que cuando la congregación está enfrentando crisis, que enfrentan pérdidas, que enfrentan muerte, que enfrentan una situación de un desastre natural, que son cosas que van a llevar a ese ministro o a la familia a esa crisis porque está cargando toda esta carga de estas personas. Ah, qué interesante. Porque en el mundo de la psicología, de la salud mental, los consejeros se les entrena para que tengan como una... Disociación. Como una distancia para no cargar, porque si no, no puede ayudar a la persona. O en el mundo médico pasa lo mismo. Tú te vas a tu casa y dejaste tu trabajo atrás, dejaste tu estrés, no te lo llevas contigo. Pero tú estás diciendo que los pastores, los ministros, se llevan con ellos a su familia, a su casa. Aún si tú no lo quieres, porque es algo... son tu gente y se consideran tu familia inmediata. Son tu familia inmediata después de tu familia inmediata. Y te agarran el corazón. Y nosotros teníamos unos pastores que nos decían que se llevaban a la cama, tanta gente a la cama. Y es llevárselos con pensamientos, llevárselos en oración, llevárselos... Porque la oración funciona, la intercesión funciona y la palabra funciona. De hecho, hay un salmo que dice que bendeciré a Jehová porque él dará paz a su pueblo y a su gente para que no vuelvan a la insensatez o a la locura. Pero... así que la palabra funciona. Pero tú sabías que no solamente la palabra y el espíritu, sino que la persona tiene que cooperar. La congregación tiene que cooperar, tiene que responder. El pastor tiene que cooperar, tiene que responder. Y todos nosotros tenemos como un trasfondo que lo traemos con nosotros. Y que a veces no tenemos técnicas de cómo sacar esta atención. Cuando tú estabas hablando, se me vino a la mente de que nosotros tendemos a tratar el cuerpo o tendemos a tratar con las cosas espirituales, cosas religiosas, carácter... Cosas del alma. Pero no tratamos con las cosas del alma, con las cosas de la mente. Si hay... nuestra opinión es que Dios nos ha dado todo tipo de herramientas para nosotros poder lidiar con estrés y vivir vidas de salud. En el caso de pastores, los pastores tienen que enfrentar el estrés de la carga relacional, de los problemas y los traumas. Y en la iglesia, usted no se imagina la de cosas tan tristes que pasan dentro de una iglesia. Porque somos gente, que estamos rotos, que estamos en el proceso de reparación. Pero no es solamente en cosas de gente. Porque un pastor, por ejemplo, la carga financiera, especialmente en los países latinos, tenemos la mentalidad que la carga financiera es del pastor. Y cuando aún, en una... estamos hablando del aspecto de... O son bivocacionales, que tienen trabajo, tienen trabajo todo el día, a veces de 12 horas, y vienen a la iglesia a terminar de atender gente también. Así que buscando hacer un balance entre su vida de devocional, la vida con la gente, la vida con las finanzas, la parte de negocio de la iglesia, su trabajo, si tienen un trabajo fuera de la iglesia, son muchos aspectos. Y poco a poco, si no tiene una manera de recargar las baterías, de dejar ir, si no se les ha enseñado o si... ¿Qué técnicas tú dirías? ¿Qué cosas ayudarían? Si tú fueras a aconsejar a una persona... Tú estás hablando específicamente de ministros. ¿Qué cosas el ministro y su familia podrían hacer? De hecho, esto aplica a cualquier persona en realidad. Tú puedes hacer... Pregunta. No, no preguntes. Primero contesta, porque tú le prometiste que tú le ibas a decir qué cosas. Ellos pueden añadir... Ustedes pueden añadirle a la pregunta, pero... ¿Qué cosas? Tú puedes buscar... ¿Qué te recarga a ti? A mí, por ejemplo, hacer cosas creativas, pintar, hacer el trabajo en madera. Esas son cosas que a mí me recargan. A ti puede ser que te recargue... No sé. ¿A qué te recarga a ti? Yo diría, primero, antes de algo que me energice, yo buscaría algo que me descanse. Porque la mayor parte de las veces, cuando tú te sientes cargado o ansioso, tú tienes que liberar esto. A mí, yo tengo que tener mi vida devocional en la mañana. Si yo no empiezo mi día con... Yo puedo dejar uno o dos días sin estar en la palabra, sin estar pasando tiempo con el Señor. Y cuando yo digo esto, es meditando. Hay veces que yo me levanto a darle toda la queja que tengo de alguien o de algo que me está pasando. O la carga de otra persona que yo he pasado toda la noche batallando en oración. Si yo no tengo esto, yo me siento que mi día es desorganizado. Así que yo tengo que empezar con esto. Meditando en la palabra. Pero también, probablemente, a mí me encanta cocinar. Así que cocinar es algo que me libera tensión. Hablar de cuando en cuando yo necesito otra señora o una amiga con quien yo simplemente voy y tomo un café. Y hablamos del mundo y reparamos la humanidad. Y en ese sentido, y con esto es que vamos a terminar, comunidad, salud mental lo vamos a encontrar mucho, mucho en comunidad. Aún si tenemos un psicólogo, un consejero, vas a encontrar que es en comunidad que nosotros vamos a tener una mejor salud mental. A procesando problemas con otras personas. Si somos pastores o ministros, buscando pastores o ministros que nos sintamos, es seguro hablar, exponernos y ser transparentes. De tengo un problema en esta área. Estoy haciendo esto. Me está causando ansiedad esta situación. Y poder tener a alguien o quizás un grupo de personas, bien chiquito, depende del nivel de lo delicado de la situación, con quien puedes hablar. Pero hay veces que tú necesitas llegar a llegarte a un profesional. No hay ningún tipo de vergüenza, no hay ningún tipo de estigma. Si tú estás pensando que ya tú no puedes tolerar el dolor y tú no puedes pensar claramente, no hay ningún problema con ir. La Biblia dice que mis pasos dejo, mis pasos doy. No como el mundo la da, yo te la doy. Y yo pienso que Dios nos dio paz. Y que para nosotros mantener esa paz, a nosotros nos toca mantenerla. Ya él no la dio, ya es nuestra. Pero para mantenerla, nosotros tenemos que buscar las formas de nosotros poder adquirirla. Y a veces un profesional simplemente es un área segura donde nosotros podemos discutir cosas sin que seamos juzgados. Y sin que nuestra gente sea afectada. No des permiso. Pero si tú necesitas hablar con un consejero en salud mental, no le des permiso a la gente que te puede criticar a que controlen esa área de tu vida. Acuérdate que Dios nos hizo cuerpo, alma y espíritu. Y salud mental cae dentro del reino del alma. Y la voluntad de Dios es que seamos sanos en todo nuestro ser. Eso es lo que dice Judas. No solamente en el cuerpo, sino en toda área de nuestra vida. ¿Podríamos orar por la gente rapidito? Vamos. Porque esa es la voluntad de Dios, que tú seas sano en tu cuerpo, en tu alma y en tu espíritu. Orar. Padre, en el nombre de Jesús te bendecimos, te damos gracias, Señor. Porque de la misma forma que ir al doctor no es malo, no es un pecado. Nosotros creemos que tú has establecido diferentes áreas, diferentes niveles de gente que pueden ayudarnos a nosotros cuando nosotros estamos en una situación donde no podemos salir. Tu voluntad es que nosotros seamos sanos, que nosotros estemos completos, que seamos bendecidos en toda área, para que podamos ser de bendición a otros. Y Padre, yo oro por la gente que está escuchándonos ahora y que se sienten que ya no pueden más, que no saben a dónde ir. Y yo te pido, Señor, que si ellos no saben dónde ir, que tú les permitas que ellos nos conecten, que nosotros podamos conectarle con otra gente que pueden ayudarle en diferentes áreas, Señor. Yo te doy gracias, yo los bendigo y yo hablo tu palabra sobre ellos, Señor. Que tú traes paz a tu pueblo y a tus santos para que no vuelvan a la insensatez y a la locura, Señor. Te doy gracias, Señor, por ello. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias por este tiempo, por haber pasado este ratito con nosotros y nos vemos en el próximo episodio de Momentos con Mamá y Papá.